y tanta gente interesada en profundizar en un tema cada vez más esencial para las compañías del siglo XXI los criterios ESG y sus impactos en las organizaciones modernas son algo realmente importante muchas, muchas gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos de manera presencial los que están aquí y a los que están en la transmisión vía streaming también muchas gracias por estar conectados esta es la presentación de nuestro primer estudio de percepción sobre esta materia que la presentamos junto a destacados invitados que van a subir al panel en un rato y en alianza con Acción Empresas quisimos invitarlos y hacer algo presencial para explorar este tema ineludible en el ámbito empresarial y discutir cómo abordar los desafíos que enfrentan las organizaciones en términos de sostenibilidad gobernanza y reputación corporativa y lo hacemos hoy con dos objetivos muy claros uno, compartir con ustedes los resultados de este estudio que está hecha con data muy fresca recientemente levantada y es el estudio que hemos llamado ESG gestión de reputación una mirada empresarial realizado por ACERTA en colaboración con Acción Empresas muchas gracias Marcela Bravo y a todo el equipo de acción por confiar en nosotros y trabajar en conjunto la verdad que estamos muy muy contentos y esperemos que este sea un primero de muchos proyectos que podamos hacer hacia adelante el segundo objetivo de esta mañana es contarles y lanzar y además lanzado pero darles en persona la noticia que hemos lanzado una nueva filial en ACERTA que se llama ACERTA Propósito de ESG en sociedad con María Paz Eppelman muchas gracias a ti María Paz por aceptar nuestra invitación a ser socia y en este importante desafío que estamos desarrollando y también por permitirnos y empujar esta iniciativa junto al equipo de Data Insight de ACERTA esta nueva filial es fiel reflejo de nuestra vocación innovadora enfocada en mejorar permanentemente nuestra propuesta de valor de cara a los clientes impulsando el alineamiento de las empresas a partir de la integración del propósito con modelos y estrategias de sostenibilidad basados en criterios de ESG nuestra mirada se orienta a buscar coherencia de todas las estrategias corporativas con el core business de las compañías la conciencia con el entorno con los stakeholders y el fortalecimiento de la reputación de las empresas en ese contexto hemos hecho este estudio y el estudio que presentaremos hoy les cuento que también fue elaborado por el área de ACERTA que se llama Data Insight que capitanea nuestra socia Begoña Ophil que está por aquí y ha organizado este seminario en conjunto con nuestro director Alejandro Saez y nuestro consultor Silvio Pablo Valenzuela a partir de él esperamos o pretendemos dar luces sobre las percepciones de representantes de empresas a nivel ejecutivo especialmente entrevistamos personas que están relacionadas con el mundo de la sostenibilidad gente que se supone que sabe mucho de esta materia entonces queremos contarles un poquito qué encontramos ahí y cuáles son los riesgos y oportunidades que estos ejecutivos 72 entrevistados bastante representativos están viendo respecto respecto del impacto DSG en la reputación de sus compañías luego de conocer los resultados vamos a tener la oportunidad de compartir opiniones y experiencias con expertos destacados en el campo de la sostenibilidad y de la gestión empresarial que van a hacer un panel y esperamos en conjunto descubrir herramientas oportunidades perspectivas valiosas que permitan abordar de manera efectiva los desafíos actuales y futuros relacionados en esta materia especialmente con foco en la percepción de riesgos que están viendo los encuestados esperamos que tanto el estudio como la conversación sea un espacio enriquecedor y dinámico en el que esperamos y compartamos ideas sobre la importancia de estos criterios quiero agradecer muy especialmente a Joaquín Cortés a Claudio Muñoz y a Richard Boschard por aceptar estar aquí hoy y sumarse a este proyecto a este panel de conversación diríamos es una mañana muy feliz para nosotros sinceramente esperamos que esta jornada también sea fructífera para todos y nos permita avanzar hacia una gestión empresarial más sostenible y responsable sería un éxito si salimos de aquí reconociendo que tal como dicen los encuestados lo vamos a ver ahora la gestión de la reputación corporativa va mucho más allá de los aspectos tradicionales financieros actualmente las organizaciones se enfrentan una mayor demanda por parte de sus grupos de interés y la sociedad en general está sanando pésimo prácticas sostenibles promuevan la transparencia y la gobernanza responsable y demuestran compromiso genuino con el medio ambiente y la sociedad muy bienvenidos muchas gracias y dejo con ustedes a Alejandro Sáez para que les presente el estudio y tratemos de que el audio mejore muchas gracias muchas gracias gracias ahí está gracias Cristina hola hola buenos días estamos hoy día para presentar el estudio ESG gestión de la reputación una mirada empresarial gracias de nuevo al equipo de acción de acerta por colaborar en este trabajo ¿cómo hicimos el estudio? ¿cuál fue digamos la metodología a quien encuestamos? fueron 72 ejecutivos y directores de un total de 60 empresas que entrevistamos entre el 24 de febrero y el 24 de marzo más del 50% de estos entrevistados son altos ejecutivos del área de sostenibilidad otros del área de asuntos corporativos el 63% mujeres y el 27% hombres ¿cómo pedimos que nos calificaran? con una escala de 1 a 10 usando algunos criterios del NPS donde 9 y 10 era alto 1 a 6 era bajo analizamos las empresas de 7 sectores aquí ustedes los pueden ver transporte servicios y si ustedes se dan cuenta en el en el en el círculo ahí al lado hay una representatividad relativamente proporcional entre los distintos sectores servicios recursos naturales manufacturero financiero energético y comercio algunos de los principales principales resultados del estudio solo aló ahí solo solo el 42% de los entrevistados declara un alto conocimiento de las de los temáticas y ámbitos de ESG y eso que son expertos en en esta materia ahí ven el 42% ahí está el 47% que declara un conocimiento medio y un 11% que es un conocimiento bajo este tema es sumamente importante porque el 93% considera muy relevante las dimensiones ESG para construir reputación este es un tema que es significativo y ya se lo vamos a mostrar por qué no obstante la importancia solo el 7% solo el 7% considera que hay un elevado desarrollo en las políticas ESG y en su corporación y un 60% que es bajo esto es sumamente interesante porque hay importancia se le reconoce importancia desde el punto de vista reputacional sin embargo el desarrollo está bajo y muy pocos tienen un desarrollo alto aquí hay una oportunidad muy importante para la empresa de poder seguir trabajando este tema le pedimos a los entrevistados acá hay un punto bien importante las dimensiones ESG están entrelazadas o sea lo ambiental repercute en lo social la gobernanza ayuda a gestionar las otras dimensiones pero le pedimos a los entrevistados priorice si tuviera que priorizar si tuviera que decir para usted cuál es la más importante la más importante entre los entrevistados gobernanza le siguió la dimensión social y en tercer lugar la dimensión ambiental este es un punto sumamente interesante que pueden comentar nuestros panelistas respecto un poco a esta priorización que se hizo de los temas y dimensiones ESG vamos a seguir avanzando y nos fuimos por la prioridad gobernanza preocupa la colusión el abuso y la corrupción acá arriba ustedes pueden ver que casi un 88% de las respuestas de alto nivel de riesgo tiene que ver con prácticas anticompetitivas de colusión las prácticas consideradas abusivas también son percibidas con un alto nivel de riesgo el tema tributario a quién pagar cuando pagamos las ilusiones un nivel de riesgo alto en general este nivel de riesgo es bastante alto en coincidencia con la prioridad y es uno de los riesgos más altos de las tres dimensiones es interesante acá el tema de las conductas incoherentes con el propósito esas conductas también son vistas con un alto nivel de riesgo y acá me quiero detener un poco son quizás temas valóricos y es importante reflexionar una la nula o escasa equidad de género no la ven como tan riesgosa para la reputación es importante muy importante pero no la ven tan riesgosa como otros criterios y la nula diversidad en el directorio está un poco en el mismo nivel y ahí nos damos cuenta que bueno acá son temas bien críticos para la empresa un segundito gracias disculpen seguimos con el tema y nos encontramos nos fuimos acá con la dimensión social nos llamó la atención el social washing o sea todas aquellas acciones que más bien quedan en el terreno con respecto al marketing sino a la comunicación al marketing y que no tienen correlato con acciones reales con impacto en la sociedad en las comunidades ese tema fue bien crítico es como me descubren estoy realmente haciendo algo que no tiene consistencia con mi propósito ni mi rol como empresa obviamente el menoscabo a comunidades en la dimensión social un alto riesgo 72% y este también tema importante quizás disminuye en algunos sectores que tienen una tasa de fatalidad menor pero en términos generales es bien importante para los sectores en el fondo cuidar la integridad física de los trabajadores y obviamente hay un tema de calidad del producto que es importante esta dimensión de acá tiene mucha relación con la comunidad con la preocupación con la comunidad y estas dimensiones de acá sindicato conflictividad sanciones por incumplimiento laboral incidentes de discriminación si ustedes están en cuenta está más relacionado con el mundo del trabajo con el mundo interno tema muy importante para para las para las empresas hoy en día esto en conclusión con la en general con las dimensiones sociales vamos a a seguir entonces a la dimensión ambiental acá el principal riesgo son las incidencias de contaminación medioambiental la hemos tenido son episodios relativamente puntuales pero que generan una repercusión reputacional muy grande de las empresas generan crisis generan respuestas de política pública y de alguna manera llaman a la alerta respecto de qué está ocurriendo con ese incidente y con los mecanismos de riesgo para controlarlos más en términos específicos hay industrias que son más importantes en esto en la división de la deficiente gestión de residuos en la emisión de gases de efecto invernadero en el impacto negativo sobre la biodiversidad la ineficiencia en el uso del agua acá obviamente hay que mirar con atención el porcentaje de respuesta porque hay industrias que están mucho más críticas y mucho más expuestas a estos temas nos llamó la atención y lo dejo para el panel también que cuando nos referimos al cambio climático que es un tema tan importante como concepto hay en realidad una menor percepción de riesgo hay empresas que están muy preocupadas por este tema lo vamos a ver en los sectores pero como concepto general aparece con menos percepción de riesgo es interesante analizar el concepto de cambio climático como está percibido nos vamos a los hallazgos por sector productivo y como les decía hay sectores muy preocupados por el cambio climático en el fondo por la vulnerabilidad de su negocio frente al cambio climático esa es en realidad la pregunta que les hicimos califíquenos ese tema y y ve muy fuerte los riesgos de cambio climático pero no solo el único tema ambiental que ve este sector las conductas incoherentes con el propósito es decir que no estén asociadas aquello que yo declaro como mis objetivos y las prácticas abusivas con stakeholders destacan en la dimensión governance y en lo social el daño a las comunidades y el social watching aparecen entre sus riesgos más elevados este es en el ámbito de los recursos naturales en la manufactura obvio la relación con los sindicatos y los accidentes fatales es un tema de muchísimo riesgo reputacional para este sector cuando miramos la dimensión gobernanza otra vez promedio por sobre el promedio en las prácticas anticompetitivas la colusión y en la falta de transparencia tributaria y en la dimensión medioambiental bueno es la que ve más riesgos en la gestión de recibo el financiero alta percepción de riesgo en gobernanza esto es sumamente interesante en general en todas las dimensiones de gobernanza que le mostré al principio el el sector financiero ve un alto nivel de riesgo ahora si uno mira algunos riesgos destacados que mira el sector financiero está la falta de diversidad en los directorios y la falta o deficiencia en la equidad de género en la en el riesgo medioambiental en la dimensión medioambiental la banca le asigna un riesgo por sobre el promedio al impacto negativo en biodiversidad y ecosistemas yo creo que eso la banca en general y el sector financiero está bastante arriba de los riesgos yo creo que por una preocupación por sus clientes como en el fondo financia clientes que sean más medioambientalmente respetuosos y en general y respetuosos y y también es una dimensión muy preocupada por el efecto del social washing y por los incidentes de privacidad de los datos personales lo que es una situación que hemos visto habitualmente y que en este caso el riesgo es bien elevado en la energía obviamente su foco ambiental el riesgo en casi todas las dimensiones de energía está por arriba de los promedios en términos de riesgo si es que no está más arriba en la dimensión social en la dimensión social lidera junto a recursos naturales los riesgos asociados a comunidades también en lo social relevan el alto riesgo en la falta de equidad de género y diversidad aquí yo creo que es importante ver en el fondo cómo se desempeñan esos sectores en esos términos y la dimensión gobernanza nos llamó la atención esto porque eran los que más destacaban este tema en particular que es el valor de tener unos buenos indicadores de reportabilidad de seguirlos en el caso del sector energía ese tema era muy importante y no tenerlos también era considerado un riesgo el comercio califica sobre el promedio en el tema de colusión también le atribuyen en la dimensión ellos están muy preocupados por los riesgos de incidentes asociados a la privacidad y manejo de datos y de la relación conflictiva con los sindicatos en la dimensión ambiental los efectos ante el cambio climático la vulnerabilidad ante el cambio climático del negocio ellos lo veían como un riesgo importante y como un riesgo por consiguiente significativo para la reputación que ellos pudiesen construir con sus distintos stakeholders y puntúan sobre el promedio en colusión transporte y telecomunicaciones riesgo en la relación conflictiva con los sindicatos riesgo alto al incumplimiento de leyes laborales riesgo alto a la inexistencia de políticas de anticorrupción y destacan las amenazas por la falta de transparencia tributaria y me quedo con el sector servicios en general el sector servicios tiene una menor percepción de riesgo en general en todas las dimensiones que nosotros hablamos son todas inferiores al promedio si están muy preocupados por las prácticas abusivas con los stakeholders y en lo ambiental nuevamente este sector en particular mira un contexto más amplio de la vulnerabilidad que puede tener el negocio ante el cambio climático y acá nos vamos en algunos hallazgos en algunos hallazgos perdón por las en las preguntas abiertas que le hicimos a los a los entrevistados y qué oportunidades destacan un agente sostenible como algo integral acciones que deben estar alineadas con el negocio o sea acciones de pertinencia acá la pertinencia respecto a lo que hacemos en ESG es importante que esté alineado y que haya una coherencia con el propósito tanto interna y externamente esto va a ser un tema bien interesante para el panel porque aquí nos están destacando sobre todo oportunidades que existen para el desarrollo de ESG en las empresas entonces en el fondo repito gestión sostenible acciones alineadas con el negocio y coherencia con el propósito interna y externamente ya estamos concluyendo y bueno como les decía llama la intención llama la atención que gente que está bien cercana al mundo del ESG y percibe la importancia del ESG para el tema de la reputación sus compañías sus sectores tienen un bajo nivel de desarrollo creo que es un poco la primera la primera conclusión la segunda es que por ejemplo en la mayoría de los sectores productivos la gobernanza es vista como la dimensión más prioritaria en términos de la gestión de riesgo lo que si podemos ver en positivo tanto en los gráficos de gestión de riesgo tanto en los gráficos que nosotros tenemos de aquello que es principal que es importante que tenemos que seguir monitorear y gestionar o aquellas oportunidades que nosotros vamos a tener todo eso se transforma finalmente en un conjunto amplio de posibilidades que las empresas pueden destacar en el tema de ESG tanto para reducir riesgos como para construir reputación y eso sería la presentación resumida del estudio les agradezco mucho su tiempo muchas gracias muchas gracias a todos ahora Marcela los invitamos a ti y a todos los panelistas a pasar adelante para tener la conversación que tú vas a dirigir ahí sí ya bueno muy buenos días muchas gracias por acompañarnos estamos muy contentas de verdad en acción de poder sumarnos a esta iniciativa de realizar un estudio en un tema que vemos hoy día que está no solo en nuestras empresas, en nuestras conversaciones, sino que también está en la prensa, están las inquietudes no solo nacionales sino globales, o sea es un tema que de verdad nos convoca, así es que muchas gracias por eso. Quiero partir por presentar brevemente para poder tener mucho más tiempo para la conversación a los panelistas que hoy día nos acompañan, está con nosotros Claudio Muñoz, Claudio desarrolló su carrera profesional en Telefónica, con quien tuve el honor de trabajar en Telefónica, y luego bueno, como director de empresas también fue director de CARE, así que ir con una larga trayectoria también en fundaciones, como director en fundaciones. Ricardo Ochar es el presidente, director ejecutivo, perdón, en WWF, desde hace bastantes años, así que los que hemos trabajado en los temas ambientales nos hemos ido topando ahí en la vida. María Paz Enbelman, eh, mucho tiempo ejecutiva en BTR, luego en una, en CNN, eh, donde se estuvo ahí en el mundo de las comunicaciones, y hoy día como, eh, como la presentaban recién, eh, ya es socia de ACERTA, Propósito y STI, así es que ahí vamos a estar conversando, eh, sobre estas temáticas. compañera de la compañeras. Sí, fue presidenta del directorio de ACERTA, así que, eh, por, por varios años, hemos ido acompañándonos ahí en esta casa. Bueno, y Joaquín Cortés, Joaquín es economista, empresario, académico y ex presidente de la CMF. Así que, bueno, muchas gracias a todos por, por acompañarnos. también quiero saludar a los que nos acompañan en, en el streaming, eh, así es que, los, no los había saludado. Quiero partir contigo, eh, Claudio, porque hay, eh, muchos temas que se juntan y las empresas están desafiadas. Temas de propósito, temas de ESD, marcas ciudadanas, temas de derechos humanos y empresas. ¿Cómo ordenar? ¿Cómo ordenar? ¿Cómo ordenar todos estos temas para abordarlos de manera estratégica y táctica también? Y que hagan sentido económico. Bueno, muchas gracias, Marcela, por, por la invitación a Acción Empresas, a, a ACERTA por, por este estudio, por, por poner estos temas en, justamente, en la agenda de lo que es importante, de lo que es relevante, ¿no? Y, mira, respecto a, a tu pregunta, yo, yo, yo lo enfocaría diciendo que, a mí me parece evidente que, en particular, las empresas, estamos enfrentando un, un claro cambio de contexto, ¿eh? Y, y todos los aspectos que tú decías, digamos, que son elementos que uno podría llamar más nuevos a lo que es tradicionalmente la gestión empresarial. Uno podría mirarlos desde el ámbito de que este cambio de contexto es un desafío, es un, un problema, incluso, ¿no? Y, de hecho, muchas veces uno percibe que la respuesta a tu pregunta de cómo ordenar todo esto es como la respuesta a un problema, ¿no? Eh, yo no pienso eso, ¿eh? A mí me gusta más la dimensión de, de que esto es una oportunidad, ¿eh? Es una forma de demostrar cómo las empresas hacemos nuestra actividad, cómo las empresas aportamos a la sociedad, cómo, en definitiva, gestionamos. Y, y, y mira, me gustaría elaborar un poco este punto porque quizás es la, es la respuesta a, a, a cómo nos movemos en, en ese ordenamiento, en ese aspecto de gestión que tú planteas. Mira, a mí me parece que una forma de entender que estamos frente a un desafío más grande, de hecho, algunos autores hablan de que quizás el capitalismo nos creció, ¿ya? Muchos de nosotros estudiamos y nos formamos para poder trabajar en empresas y teníamos una dimensión quizás estrictamente financiera, estrictamente económica, ¿ya? Y, y creo que eso ha sido muy bueno y ha mostrado un gran desarrollo en las empresas. Eh, mi impresión es que hoy día ese capitalismo es al menos más amplio. O sea, nos obliga a expandir la mirada y sumar al menos aspectos sociales, aspectos medioambientales, lo, lo cual es un escenario nuevo, ¿ya? Y, y creo que a quienes estamos en el mundo de la empresa nos tiene que hacer plantearnos de la lógica de cómo transformamos lo tradicional, ¿ya? Y, y aquí me parece, Marcela, que, que la forma de ordenar todo esto debería ser, a mi juicio, cómo repensamos las lógicas de los gobiernos corporativos en las empresas, ¿ya? Eh, los gobiernos corporativos que están muy regulados, que están muy marcados, que han tenido mucha discusión en los últimos años, yo creo que vamos a tener que reinventarlos completamente, ¿ya? Creo que vamos a tener que aprender a gestionar nuestras compañías con otros elementos, ¿ya? Y, y hago aquel punto, quizás lo podemos conversar después, evidentemente el gobierno corporativo es más grande que el directorio. Esto no es solamente pensar en cómo funcionamos en sala, o cómo somos quienes tenemos rol de directores. Creo que tiene que ver con diseñar un sistema nuevo en las compañías, que tome esta oportunidad, ¿ya? Y que sea capaz de dar respuesta a la sociedad. Miren, y termino con la siguiente reflexión. Eh, no sé si ustedes siguen, digamos, las encuestas que hace el mundo en términos de confianza, ¿ah? Eh, Edelman es un buen ejemplo. Eh, a mí lo que me sorprende, es que lleva varios años la sociedad frente a la pregunta, cuando uno le pregunta a las personas, ¿quién le va a resolver los problemas? La respuesta a esas encuestas dice, la iniciativa privada, la empresa. Y, por lo tanto, creo que esto es más que un ordenamiento de un modelo de gobierno corporativo para hacer las cosas distinto. Creo que esto es dar respuesta a lo que la sociedad nos está pidiendo. ¿Ah? A cómo las empresas debemos actuar para enfrentar todas estas oportunidades que están frente a nosotros. La gobernanza. De hecho, la gobernanza sale clave como el primer riesgo que se percibe. Entonces, María Paz, en ese sentido, frente a los casos que hemos visto de colusión, corrupción, abuso, eh, las empresas reaccionan. ¿Cómo hacer para que esto sea algo que se anticipe y que no sea una reacción frente a una crisis que ya es evidente? Yo te puedo contestar desde más de 30 años de experiencia dentro de las empresas, asesorando empresas y en los últimos años cubriendo periodísticamente el quehacer de las empresas, que son perspectivas bien distintas todas ellas. Y hay un factor común que tiene que ver con cuán, y tiene todo que ver con lo que tú planteaste, Claudio, cuán conectados están los líderes de las organizaciones con el entorno. Y conectados de verdad significa vinculados, significa escuchando, significa en conversaciones que no tienen solo que ver con su negocio, versus cuán usamos en las empresas el concepto de mirarse el ombligo, ¿cierto? Cuán encerrados estamos en el proceso productivo o en el esfuerzo de marketing o financiero, lo que sea. Y en la medida, mientras más encerrado estés, menos vas a ser capaz de anticipar, porque las metodologías de evaluación, ¿cierto?, de proyectos que se usan dentro de las empresas no son capaces de anticipar supuestos desconocidos, no pueden modelar el futuro, no pueden anticipar tendencias nuevas, y la única manera es ser capaz de estar ahí mirando cómo se empiezan a manifestar ciertos fenómenos y poder tener la inquietud, la disposición, ¿cierto?, de interesarse por lo que ocurre en la sociedad más allá de lo pragmático. Yo veo que los líderes de las empresas hoy día tienen una dificultad con estos temas porque sienten que, y lo voy a decir así, sienten que corren el riesgo de dejar energía sobre la mesa, voy a decir dejar plata sobre la mesa, pero en realidad es eso, energía a tiempo de sus ejecutivos, de sus conversaciones, de su propia agenda, salirnos, ¿cierto?, de lo que es nuestro deber, que es gestionar nuestro negocio. Y hay que estar dispuesto a dejar un poco de energía sobre la mesa, porque es la única manera, es como apostar un poquitito por lo que es incierto y lo que no se puede cuantificar. Y uno encuentra que los que mejor lo hacen son esos líderes visionarios, valientes, porque son un poquito outliers, Paul Polman es un tremendo ejemplo de eso, pero son realmente los que se anticipan, entonces es como desarrollar esas habilidades, pero ese genuino interés por interactuar con otros más allá de lo que es nuestro espacio de control. ¿Qué pasa si el gobierno social se hace? Y el gobierno social se hace. ¿Qué pasa si el gobierno social se hace? ¿Cuántos años se hace? ¿Qué pasa si el gobierno social se hace? nos compartimos. Joaquín, en ese sentido tú fuiste, tú lideraste una normativa, la 461, que de alguna manera va obligando a las empresas a avanzar en estas temáticas. ¿Cómo sientes que estamos nosotros en ese sentido respecto al mundo global y qué tanto nos prepara esa normativa para abordar estos desafíos que son globales? Porque la mayoría, las empresas en Chile exportan, estamos en un mundo global y por lo tanto, ¿cómo nos prepara desde los gobiernos corporativos la mirada amplia que señalaba Claudio? ¿Cómo prepara las empresas en los temas ISG? Primero, yo quería felicitar por esta encuesta. Yo había visto encuestas similares, pero hechas impresionistas y en otros países muchas encuestas hechas de inversionistas. Y acá es una encuesta hecha la empresa. Me parece que eso es un aporte y de repente se obtienen resultados un poco distintos. Respecto a la pregunta, a mí me tocó participar en la elaboración de la norma 461. No fue fácil, se demoró, no solo porque había que poner de acuerdo un consejo, sino que porque también había muchos grupos de interés que querían poner sus propias preguntas. Y teníamos claro de que las preguntas y los índices que se puedan sacar de esas preguntas no son neutrales, inducen comportamiento. A uno le guste o no le guste, pero inducen comportamiento. Ahora, creo que es importante decir de que que la regulación acelera transformación en la sociedad, en la empresa. Pero aquí quiero destacar de que algo importante fue el puntapié inicial en este tipo de normativa lo dieron los inversionistas. Y yo tengo la convicción de que son los inversionistas los que transforman los mercados, no los reguladores, no los burócratas como era yo en ese tiempo. Y lo primero que nos saltó a la al que nos surgió fue una vez ver una carta que le mandan inversionistas con activos por más de por varios trillones de dólares al presidente de la SEC pidiéndole que elabore un marco conceptual para analizar factores. Después salieron otras iniciativas, pero eso fue lo que lo que lo que nos marcó para avanzar en esto. Y como digo, la verdad que no fue fácil. Una vez hecha la normativa, bueno, hay que cumplir con la normativa, hay que entregar esa información al mercado. Nosotros, si bien teníamos algunos desacuerdos en qué había que, qué pregunta había que incorporar, cómo había que hacerla, teníamos claro que el mercado necesitaba información no solo cuantitativa, sino que también cualitativa. Y eso estaba claro. Y una vez que la normativa está hecha, bueno, hay que cumplirla, hay que responder y se aprende mucho. O sea, a mí me tocó antes responder no en rol de regulador, sino de participando en algún directorio, responder encuestas en las normativas anteriores. Y cuando uno las va analizando, le da mucha lata, que la lata va a pasar una tarde entera en eso, pero siempre hay cosas que se aprenden y cosas que se pueden incorporar en la gestión. Hablando de gestión, de gestión ambiental, que también sale en tercer lugar, pero quizás es lo que está con más métricas, pero no sabemos cuánto las empresas realmente lo están incorporando como un pilar estratégico. Tú has trabajado, Ricardo, en el mundo del cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, estás en América Latina, estás recientemente, también estuviste en Oceanía. ¿Cómo ves este tema en Chile, específicamente? ¿Cuánto el medio ambiente realmente ha calado en una preocupación y una gestión en las empresas? Sí, muchas gracias por estar acá. La verdad que es muy interesante el estudio. La única duda que creo que... ¿Aló? Se asume que las empresas tienen una voz. Y al igual que el mundo político en todos lados, el mundo de la energía, hay voces. Y sería interesante preguntarle a los gerentes generales, porque estoy de acuerdo, gobernanza es todo. Y nos pasa mucho que empezamos una relación con una empresa, por una persona, y sale la persona y se nos cae la relación. Y eso no puede ser, porque tienen que ser relaciones institucionales. Entonces sería bueno saber si los gerentes generales opinan lo mismo. Y como sea, este estudio creo que está bastante medio medio con las tendencias globales. O sea, lo que vi, una mirada de sitio, ¿no es cierto? Está la primera prioridad, contaminación local, residuos, una mirada de sitio. Yo, este es mi, este, este, este son mis cercos, escondidas, tiene 5.000 hectáreas, quizás CMPC tiene un millón, es telefónica de tener este metros, miles de metros. Esto lo controlo, y eso creo que en Chile lo controlamos bastante. O sea, dentro de mi sitio está súper claro, o sea, ahí no, no hay mucha discusión, aunque hay colegas míos que igual alegan, pero creo que dentro de todo está controlado. Sobre todo en minería, los desechos se manejan. Bien. A nivel global, que sale en segundo lugar, ¿cierto? Cambio climático, indudablemente tenemos un rol, Chile emite 0,26% de las emisiones, poco, pero nos va a pegar. Ahí también creo que vamos bien. El tercer lugar es lo que creo que se ve un poquito más difuso, que es a nivel de paisaje. Y este es un problema que todos tenemos, y es, ya tengo que conversar ni siquiera con la minera de al lado, ¿cierto? Porque cuál es la fuente de agua, si la compartimos o no. Si no, ya tengo que hablar con una pulpa papel, ¿no es cierto? Una comunidad, una ciudad, la agricultura que está ahí, que nunca quiere hablar con nadie porque se pelean porque se le cruza la vaca nomás. Entonces, y ahí es donde nos espera la sociedad o respuestas. O sea, porque al final la sociedad quiere un manejo del territorio sustentable donde el sector privado es tremendamente arreglante. ¿Y cómo conversamos? Y ahí es donde creo que el sector empresarial chileno y a nivel global es donde está teniendo las mayores dificultades. En la segunda parte del estudio que me parece súper interesante, que Social Washington, Washington sale súper alto y no me llama para nada la atención que sea el sector financiero que pone cien por ciento. ¿Y por qué? Porque el sector financiero está, ¿no es cierto? Muy cerca de los consumidores, este, el, 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 la persona de crédito salta muy rápido y han hecho una cantidad de compromisos globales. Yo fui parte del directorio WF que hace incidencia en y celebramos todos los días. O sea, en las COP, ¿no cierto? Íbamos de compromiso con los bancos centrales, este, ¿no es cierto? Fantástico. Y ahora, ¿y ahora qué hago? Sin capacidad, porque si alguien no tiene capacidad en temas ambientales son los bancos. Entonces, y ahí es donde yo me comprometo y claro, es fácil no financiar una carbonera, pero, ¿se me parece lo hace bien o no los territorios en Chile? ¿Puedo? ¿El bono es verde o no es verde? Si le queman un tractor a los proveedores. ¿Cómo, cómo? Entonces, ahí hay un tremendo, pero está bien, porque está muy alto, está súper alto. El comercio también, obviamente todos los sectores que están más cerca del consumidor lo ven mucho más fuerte que quizá, y recursos naturales, pero otros que están entre medio. Y eso, este, básicamente, yo creo que la lectura está bastante bien. Si la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? ¿Y cómo vamos a medidas concretas en un mundo que está tan difícil de ver para todos? Claudio, la hilo de jaboteando. ¿Cómo están las empresas preparadas para abordar los riesgos que no son financieros? ¿Y cómo incorporar estos temas? Donde, efectivamente, muchas empresas se han puesto metas, y se han puesto metas duras, serias, que no saben bien por ahora, cómo las van a alcanzar. Mire, yo, yo creo que, que las empresas tenemos que movernos más rápido. O sea, las empresas yo creo que tenemos capacidades, pero tenemos que demostrar lo que las empresas sabemos hacer, que es cambiar, que reinventarnos, que transformarnos. Ahora, mira, esto no es excusa, pero yo creo que en, en materia de desafíos ESG, yo, yo creo que el mundo tiene que aprender, cuando este tema se lo hemos entregado a los gobiernos, han habido acuerdos a nivel de las COP, que yo creo que no se están cumpliendo. Cuando estos temas se lo hemos entregado a organizaciones de la sociedad civil, a veces uno ve que el resultado está haciendo más conflicto, como que nos peleamos. Yo, yo, yo quiero insistir en mi punto de la responsabilidad que tenemos las empresas de, al final, mostrar que sostenibilidad y rentabilidad son compatibles. A veces, digamos, pareciera ser que hacemos competir estos dos elementos. Yo, yo pienso que desarrollo es sostenible. Y, y de hecho, creo, creo que, que esta es una de las herramientas que nos va a permitir demostrarle a la sociedad que de verdad sabemos transformarnos, que de verdad sabemos cambiar. Y, y mira, una reflexión aquí respecto a, a lo que yo creo que es fundamental, que es, ¿cómo avanzamos en cambiar esa forma de pensar más tradicional? Y, y déjenme usar un ejemplo asociado a, 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 al mundo digital. A cuánto de nosotros cuando nos enseñaban en las universidades, nos decían esta cosa que parecía fundamental de la administración, que si teníamos que decidir una estrategia competitiva, teníamos que decidir si competíamos por calidad o por costo. Y, y a todos nosotros nos desarrollaban, digamos, modelos fantásticos de administración. Bueno, bastó que llegara la tecnología digital para demostrarnos que es posible hacer las dos cosas. O sea, que es posible lograr altos niveles de calidad, altos niveles de eficiencia y rentabilidad. Y si no veamos cómo nos ha cambiado el mundo digital, la forma, digamos, de hacer empresas. A mí me parece, Marcela, que estamos exactamente en ese quebre, en ese punto de inflexión en las empresas. Es decir, estamos aprendiendo a responder la pregunta de cómo debemos gestionar nuestras compañías para que sean sostenibles y rentables. Y quizás esto es lo que nos falta, Ricardo. Quizás nos falta convencer mejor a la sociedad de que esto es posible. Yo, yo, yo soy más optimista en esto. Creo que cuando uno empieza a ver el número de compañías que, por ejemplo, se empiezan a comprometer con carbono neutralidad y empiezan a mostrar de que es posible sin esperar la regulación. O sea, aquí no, no, no estamos esperando que llegue el regulador y nos diga, hagan esto. Esto ha pasado antes. Y creo que tenemos que partir de una actitud quizás más humilde. Tenemos que aprender algunas cosas. Yo, personalmente, cuando estudié temas de administración de empresas, bueno, habían temas de los que estamos hablando en este ESG que nunca los vi, nunca aprendí esto. Entonces, creo que un elemento, por ejemplo, a nivel de los directorios, es cómo desarrollamos esas competencias, esas habilidades para entender este tema. Segundo, y algo que parece muy fundamental, es cómo repensamos el modelo de gestión desde los directorios. Yo, yo creo que no es el camino que nombremos un gerente de sostenibilidad a las empresas y le digamos, oye, anda a resolver estos desafíos. O sea, la pregunta es nuestra. Quienes tenemos responsabilidad de presidentes de compañías, quienes somos directores, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar ese modelo de gobierno corporativo para que efectivamente podamos primero convencer a nuestros equipos de que esto es importante? Y segundo, que podamos tener métricas, que podamos tener modelos de funcionamiento que nos permitan avanzar. Yo, mira, quiero insistir en este punto, esta es una tremenda oportunidad. Cuando uno mira las responsabilidades que tenemos todos frente al cambio climático, por ponerlo algún ejemplo, el estudio mostraba de que parecía que hay poco riesgo. Yo creo que basta ver los últimos días de nuestro país para darnos cuenta de que parece que el riesgo es más grande, digamos. Creo que esa responsabilidad de transformación tenemos que impulsar a las empresas. Los gobiernos están llenos de restricciones. Organizaciones de la sociedad civil que son activistas en estos temas no tienen capacidades. Las empresas sí tenemos que mostrar a la sociedad que nuestras capacidades de lo que hemos construido puede estar al servicio de lo que yo creo que es un bien superior, digamos, que es la sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad. Muy interesante la transformación, esa transformación que empieza desde los liderazgos. María Paz, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que las empresas están abordando estos temas de manera estratégica y si esto se está convirtiendo en un valor también para la marca? Sí, yo creo que ahí hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, el ejemplo de la industria cosmética. La industria cosmética hoy día es la que ha adoptado estos temas de la manera menos cosmética. probablemente por la presión o la oportunidad de sus mercados, pero las grandes marcas hoy día de la industria cosmética son marcas sostenibles, pero totalmente consistentes desde su cadena de valor hasta su marqueteo final. Y esto es una tendencia que ha modificado la industria completa. Es difícil encontrar en Europa y en Estados Unidos marcas cosméticas líderes que no sean sostenibles completas. Entonces es divertido el ejemplo, porque uno dice que las soluciones no tienen que ser cosméticas, pero hay algo que mirar en esa industria, digamos, pero tiene mucho que ver con la demanda, que es un problema que tienen otras industrias, que la demanda parece ser insensible finalmente a estos temas, por temas de información, por temas de capacidad de adquisición, digamos. Hemos visto crisis en Chile, tremendas de algunas marcas que, sin embargo, el público sigue consumiendo como si no hubiera pasado nada. Entonces al final la pregunta es, bueno, esto no me mueve la aguja. Yo creo que los costos para la sociedad económica trascienden a las empresas. En Chile todos los problemas que hemos tenido de confianza por crisis de gobiernos corporativos, de transparencia, fundamentalmente empresas han tenido costos económicos que van mucho más allá de los costos que han experimentado las empresas. O sea, el costo para la economía chilena de la pérdida de confianza, de la pérdida de cohesión social, etcétera, ha sido tremendo, le ha elevado el costo además a todas las otras empresas de relacionamiento con sus stakeholders, ha generado más regulación, etcétera. Entonces es importante entender eso y creo que hay oportunidad de llevar esto a la marca en la medida en que efectivamente la consistencia sea total. Hay ejemplos muy interesantes en Chile, esta marca de anteojo que se destaca en Europa porque tiene los materiales sostenibles, el modelo social es sostenible y además su propósito es mejorar, cambiar la visión sobre la importancia de la naturaleza, no hacer anteojos ni ganar plata con los anteojos. Entonces lo mismo pasa con Patagonia, tú te vas a encontrar que las que tienen efectivamente una propuesta de marca asociada a estos temas es porque está planteado así desde su propósito y yo veo un riesgo últimamente en la publicidad que comunica lo bien que lo hacemos en gestión de sostenibilidad porque parece para las audiencias no necesariamente eso es tan bueno, es mucho más útil dedicar los recursos a cumplir el propósito. Cuando Claudio cita el estudio de Edelman hace años que efectivamente la sociedad viene pidiendo que las empresas se hagan cargo no sólo de los problemas en su negocio directo, sino de que de muchos otros y la pregunta es qué tanto las empresas en Chile están conversando en su interior, ya ni siquiera haciéndose cargo, conversando, comentando, no sé, el último resultado del IPCC, lo último que plantean respecto de lo crítico que es alcanzar las metas para el 2030. Yo cuando esto salió en marzo me pregunte, ¿se ponen nerviosos los directorios conversan sobre estos temas? Estoy segura que no, se ponen nerviosos por cosas que tienen mucho más que ver con el corto plazo o la falta de cohesión social por la desigualdad, no en Chile, en todo el mundo. Son temas fundamentales, materiales de la conversación de los directorios, yo estoy segura que los equipos ejecutivos mucho menos. entonces creo que es tricky, puede ser caro y puede ser complejo llevar estos temas al branding cuando no están integrados completamente en tu en tu consistencia organizacional. Ahí Joaquín, el tema de la transparencia, es decir, un tema muy relevante y las regulaciones también van presionando, digamos, cuando principalmente las responsabilidades de los directorios frente a estos temas, bueno la 461 tiene que ver con la transparencia también, pero ¿cuánto sientes que los directorios están, lo que decía María Paz, conversando estos temas y cómo esto se está traspasando digamos a información relevante para los distintos grupos de interés, para que puedan tomar decisiones también más informados? La verdad, mi experiencia está mucho más relacionada con el sector financiero. ¿Será aquí? ¿Aló? Sí. ¿Los dos? Como decía, la experiencia que yo tengo está más relacionada con el sector financiero. La palabra que tú usaste es transparencia, yo creo de que la 461 no tiene mucho que ver con la transparencia, porque esa es la información que faltaba, y además el mandato de la comisión es la transparencia. Ahora, respecto a los directorios, yo cuando estaba anoche mirando, quiero que iba a contestar, se me hacía una pregunta, y como yo soy bien concreto, mi mujer dice, soy básico, empecé a mirar memoria anuales de compañías, y de varias compañías, empecé a mirar del ácido financiero, y me di cuenta, por ejemplo, que la palabra sostenibilidad está en todas, incluso en las cartas de los presidentes, aquí es muy importante. El tema de ASG, por ejemplo, en todas las empresas, en todas las AFP, en seis de las siete AFP, está la palabra ASG incorporada. En las compañías de seguro, también. Entonces, yo creo que en esta, estamos viviendo la etapa de contagio. Yo creo que las empresas ya incorporaron el tema de que incorporar factores ASG es muy importante para mitigar riesgos y aumentar el valor. Pero estamos, al menos en estos financieros, estamos en la etapa del contacto. Una cosa interesante es que vi un seminario donde un exponente del sector financiero habló de la importancia de ASG, de cómo ellos lo analizaban, y le preguntaron si acaso estaba dispuesto a renunciar a una, aceptar una menor rentabilidad por cumplir con un determinado factor social o ambiental. Se demoró varios minutos, varios segundos en contestar, digamos. Y la verdad fue que, al menos, ojalá, como decía Claudio, estas dos cosas sean compatibles, pero al menos no estaba dispuesto a aceptar una menor rentabilidad por cumplir con los factores ASG. Pero, quiero decir, yo creo que estamos en la etapa del contagio, y por lo tanto, los próximos años van a ser muy importantes al respecto. Un tema que ya salió en el estudio también es el greenwashing. ¿Cómo ves tú eso que, además, no solo en Chile, sino que ya existen regulaciones en otras partes del mundo, está ligado principalmente al tema ambiental? Pero, ¿cómo ves tú el riesgo? De hecho, lo vemos en las góndolas, cuando queremos comprar algo, y de a todo es sin gluten, sin esto, sin lo otro, que cuida la naturaleza. Se hace tan difícil poder elegir al final un producto, porque todos dicen ser, claro, exactamente. Entonces, ¿cómo ves, Ricardo, qué está pasando en el mundo respecto al tema ambiental? ¿Cómo ves tú que las empresas, cuáles son las empresas que lo están haciendo bien? Eso no te lo voy a responder, porque tendríamos que ser, somos una organización basada en ciencia, y no tendría que tener un estudio. Pero mira, a ver, yo creo que hay, a ver, hay muchos, y no está fácil. Quizá, siguiendo un poco el hilo de pensamiento, ¿cómo se llama? El rol de la empresa está súper cuestionado, pero la verdad, cuando uno mira los grandes números, cuando no son la COP 27, los que siguieron, entramos la COP diciendo, no hay acción, ¿no cierto? Básicamente, los compromisos más o menos están, mi teoría es que hemos llegado al límite de los compromisos, pero no se está viendo acción, ¿ya? Y les puedo dejar este, este, este grafiquito, pero son los grandes números de la economía mundial, ¿ya? ¿Dónde está la plata? Porque para hacer la transformación que tenemos que hacer, ¿no cierto? Emitimos 40 gigatones al año, a 20 dólares, son un trillón de dólares si queremos reducir un gigatón, este, normalmente las soluciones para estar en la naturaleza son 150 dólares, 200 dólares la tonelada, ¿dónde está la plata? ¿Ya? 187 trillones de la economía mundial está en el sector privado y 90 en los global stock markets. 70 trillones están en deuda de los estados, que ya está gastada en pensiones, salud y educación, o sea, de ahí no va nada para cambiar un puente, para adaptar, para restaurar. De ahí, los fondos soberanos, 7,5 trillones, filantropía, 1,5 trillones, que es el 90% social, este, no ambiental, y de ahí los fondos, este, de, de, de ayuda internacional, 0,15 trillones. De ahí, entonces, la plata la tienen que vender el sector privado. Y la pregunta que nos vemos a nivel global es cómo los convencemos de que inviertan bien y que, entonces, WF tiene partnerships globales, o sea, ha sido el partner de Ikea para limpiar su fuente de financiamiento, los muebles, sobre todo en Rusia, que el problema ahora es qué hacemos en Rusia y porque, para que sepan, tuvimos que cerrar la oficina en Rusia, porque WF fue actor non grato del gobierno y la, la, la gente de Rusia quedó, tuvo que hacer una energía nacional, para que todos sufrimos, ya no le podemos pasar más plata. Este, a ese nivel, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llevamos? Este, ¿cómo pagamos la transformación? Y la plata está en el sector privado, y es por eso el sector financiero es tan importante, ¿no es cierto? Todos los fondos de inversión. Pero, los que van a la COP, hay más plata que buenos proyectos. O sea, la gente, o sea, no en una carbonera, si esa está fácil. Ya, sí, en, en un panel, una energía renovable solar o de viento, y podemos hablar de viento, ¿no? Por si han seguido la discusión de hidrógeno, que por lo menos hoy día, este, porque se anunció, ¿no es cierto? Que iba a ser un fast track, tenemos una reunión con el ministro de energía y de, y de finanzas, porque Diego Luna, que está liderando la campaña, este dice, eso no es posible. Entonces, esa tensión de los territorios está en todos lados. A nivel global, entonces, creo que hay una tensión también. Y yo creo que no, no desmerecer que hay distintas visiones dentro de las mismas empresas. Hemos visto, y no voy a dar nombres, empresas que trabajaban cuando le teníamos acuerdo, y cambió el gobierno, cambió la, y ya no lo trabajamos, y todo lo contrario, estamos pensando, vamos a hacer una campaña. Entonces, yo creo que está difícil. El futuro, o sea, yo creo que el diagnóstico está muy claro, y es que me encanta, pero trabajar, y esto, hace 15 años que estoy en el sector de la ONG, antes estaba en Price, ¿cierto? Asesorada a empresas. Y en ese tiempo, yo decía, la respuesta más difícil es inserción en los territorios sociales y inserción en la biodiversidad. No sé, trabajaba harto en la minería, y era, ¿cómo demostrar que las fuentes de agua son sustentables? Y este, cuando hay dos usuarios. Esa respuesta no hemos llegado. Y yo creo que eso, y la solución, la verdad, es las certificaciones, bueno, muchos acá conocen certificaciones, hoy por hoy no son garantía, sino que son, a ver, ¿cómo lo yo veo? Es un ticket de entrada para entrar a una mesa de discusión abierta, y yo estoy dirigiendo las alianzas para la acción climática global. Están municipalidades, sector privado, ONG, sector financiero, universidades, donde gracias a la certificación vas a poder sentarte. Y ahí para tener discusiones a estos problemas difíciles en los territorios, con buena fe, y en que vamos en conjunto a estos doctores tratar de implementar. Pero todo el mundo de la ONG que está en las ACA mundiales, que nos juntamos ahí, screenwashing. ¿Cómo vamos a hacer para que las empresas no nos pasen encima? ¿Cómo vamos a hacer para que efectivamente los compromisos ocurren? Porque es difícil, es fácil hacer un acuerdo en Amsterdam en Londres con el sector financiero, pero ¿por qué ese mismo banco, la oficina local, no es cierto, va a implementar esos acuerdos? ¿Y cómo? Y ahí nos quedamos. Entonces, yo creo que los compromisos están hechos a nivel global, están bastante hechos. Creo que el camino. Si la pregunta es cuál es el momento táctico de los primeros años, dos, tres, cuatro años para efectivamente, y en Chile estamos en la salsa de esta discusión. Y creo que ahí no desmerezcamos, creo que Chile es un buen piloto de las discusiones que tienen que ocurrir en el global, porque claro, no somos suizos, no tenemos la gobernanza global, no tenemos la cultura de los holandeses que ganaron el país poniéndose de acuerdo. nosotros somos un país de ingreso medio, sin un estado que regule la discusión, porque no tenemos un buen director de orquesta, pero con la expectativa de la sociedad de un país desarrollado. Y entonces creo que nosotros, viendo a mis colegas de la terapia, nosotros me dicen, oye, pero qué envidia. Un panel así, no sé en cuántos países ocurre. Las conversaciones que podemos tener en Chile también, y la confianza que tenemos en cierto ambiente, tampoco. También, o sea, no tenemos lobby en contra de los hidrocarburos, que ese es un grupo que tenemos nosotros, la ONG es brutal. O sea, en Ecuador, no es cierto, la presión es si sacan petróleo del parque nacional o no. No tenemos esas discusiones. No es cierto, Guyana es lo mismo. Colombia, no es cierto, la evolución de carbono. O sea, acá no tenemos esa fuerza. Todo lo contrario, le preguntan los militares, dicen, no, me encanta no tener que traer petróleo, porque no tengo que hacer planes de cómo defender mis cadenas de abastecimiento. Entonces, en ese sentido, tengo condiciones naturales, un ambiente natural. Entonces, nosotros podemos ser un buen lugar para ponernos de acuerdo con las condiciones actuales, porque no hay tiempo. O sea, acuérdense, las metas al 20, 30, 50 por ciento de las emisiones mundiales. Siete años. O sea, el hidrógeno que ha avanzado rapidísimo, ¿no es cierto? Nuestro reporte del dos mil diez, te decía el hidrógeno una posibilidad, y ahora ya estamos hablando de que podemos empezar a tener este hidrógeno real 13 años súper rápido. Entonces, dicho eso, creo que nosotros, y el Estado, ¿no es cierto?, está con sus problemas, ¿no es cierto?, y que está muy bien que esos problemas también. Entonces, ¿cómo tenemos esta discusión? Y ahí yo creo que el futuro son, la Alianza para la Acción Climática es un buen lugar, donde distintos actores en buena fe y donde la certificación es tú, es como ser, para ser, para jugarte ni en un club, tienes que ser socio. Acá el socio es pagas con una certificación. ¿Qué hace la certificación? Saca los pecados capitales de la ecuación. Si eres una empresa forestal, no tienes sustitución, que ese ya es el pecado capital. Si eres una minera, ¿no es cierto?, tienes ciertas cosas funcionando, y con eso podemos tener una discusión a nivel de territorio, que es lo más difícil. No sé si fue claro, pero es re difícil dar un momento táctico, porque tampoco lo tengo claro, y nadie lo tiene claro a nivel global, pero el trabajo en conjunto de distintos sectores es la respuesta que voy a. María Paz, ¿quieres comentar? Sí, quiero comentar que, no sé si les pasa, pero cuando uno lo escucha, estar en contacto con estas realidades te saca de esto que digo yo, que es la endogamia de lo que estoy gestionando en mi día a día, y te ponen un contexto, te ponen un sentido de urgencia con los problemas globales, que es el esfuerzo que hicieron los ODS. Entonces, una cosa es cómo hacemos que nuestra pequeña operación, ¿cierto?, mitigue sus impactos, o genera algunos impactos positivos, tratar bien a nuestros colaboradores, igualdad de género, en mi pequeño espacio, o cómo asumo que afuera está pasando algo que es un desafío civilizatorio para la humanidad, y que estamos en riesgo, o sea, cuál es la sensación, el de verdad el compromiso que hay con esos problemas mayores, y ahí es donde yo creo que la, como dice Claudio, el cambio de mentalidad, desde los dueños, los inversionistas, y los ejecutivos y los líderes, es clave para entender que hoy día hay problemas que están allá afuera, que son, a diferencia de los anteriores, son todos globales y sistémicos, y están todos interconectados, y aunque seamos un país chico, podemos tener una tremenda contribución, o sea, lo que podemos hacer en términos energéticos puede solucionar grandes problemas de todo el planeta, no solo los nuestros, digamos. y esas son las conversaciones que yo creo que por lo menos los los directorios y los dueños debieran estar teniendo en Chile, articulados con otros, articulados con la ciencia, articulados con las ONG, articulados con el mundo social, salir a conversar y a conectarse con una conversación de una responsabilidad mayor. Articulación, colaboración, de hecho un estudio de McKinsey, que recientemente presentaron en su foro anual, señala que Chile es el único país del mundo que al dos mil cuarenta puede ser carboneutral, generando valor, o sea, ganando plata, digamos. Entonces, son tremendas oportunidades que cuesta entender que no seamos capaces de transformarnos para liderarla. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que mandaron por el Zoom, donde dice, ¿cómo avanzar una cultura interna alineada al propósito, a las metas ASG comprometidas con la empresa, para que la mayor cantidad de trabajadores también esté convencido de la importancia de esos temas en las cosas cotidianas? Y me parece súper interesante, porque no basta que esté arriba, toda la empresa tiene que estar involucrada. Es que no escucha el Zoom. Los silos. Mientras que esto sigue siendo, yo devolví ahora la consultoría y me di cuenta que sigue siendo un drama dentro de las compañías. ¿Quién tiene el poder sobre el presupuesto de marketing? ¿Quién tiene el poder sobre la cultura? ¿Quién tiene? Otro tiene el poder sobre la estrategia de sostenibilidad y hay súper poca colaboración porque nadie quiere soltar su pequeña cuota de poder. Mientras no haya una integración y no haya un trabajo colaborativo y la gente suelte ese poder sobre su parcelita, ni una posibilidad que haya una una consistencia interna en torno a estos temas. ¿Qué interesante, Claudio? Mira, yo yo quizás es una pregunta muy profunda, digamos, y yo creo que está en la esencia lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, pero mira, quizás una clave es ¿cómo entendemos todo lo que hemos estado conversando en este panel como un desafío de estrategia? ¿Eh? Y y quiero hacer el contrapunto con no un desafío de reporting. ¿Ya? Porque a veces da la impresión de que todo lo que estamos conversando es para tener un reporte integrado, completo y que no sea greenwashing. Yo 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 creo que que esto es más grande. ¿Ya? Y y si aceptamos que la conversación que tenemos de una conversación de estrategia, eso le pone un rol al directorio. Esto no es una cosa en que yo al management de las compañías le diga, oye, vamos a hacer esto. No. Es una discusión de estrategia. Y y y creo que aquí es donde aparece lo central que somos las empresas. O sea, si aceptamos que es una estrategia, la pregunta es ¿cómo la vamos a desarrollar de buena forma? Esto no significa que sea fácil. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que frente a un proyecto estratégico no tenemos la respuesta? ¿O no nos dan los números? Y y y ahí empieza a aparecer la innovación, ahí empieza a aparecer la la transformación, que qué es lo que sabemos hacer las empresas. ¿No? Yo yo creo que estamos creadas para eso. ¿No? Y y creo que aquí aparece el tema del talento. Aquí aparece el tema de las habilidades. Por eso yo pongo énfasis en que quienes estamos en roles directivos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si tenemos el mix de habilidades. ¿Sabemos de esto o no? Cuando uno mira la composición del directorio. ¿Tenemos preparado ese directorio para poder hacer discusiones de este tipo? ¿Tenemos que complementar ese mix de habilidades? Y y creo que aquí aparece el punto de 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 cómo desarrollamos lo que a mí me parece apasionante. Yo yo no sé cómo van a ser los gobiernos corporativos en unos años más, pero sí sé que van a ser completamente distinto a como lo hemos hecho hasta ahora. ¿No? Piensen solo en un minuto el rol que van a tener los datos en tiempo real en cómo nosotros gestionamos nuestras empresas. O sea, hace sentido seguir pensando esa lógica de primero juntamos los datos, después alguien los procesa y después nos los presenta para tomar decisiones. Cuando estamos en data en real time. Entonces, no sé, yo creo que estamos frente a un escenario apasionante de innovación, de transformación, de reinventarnos, de pensar de manera distinta, que creo que es lo que a todos nosotros nos motiva a levantarnos temprano y trabajar en el mundo de la empresa. Soy súper optimista. Me encanta. Bueno, no sé si alguno quiere cerrar con alguna. Ricardo. Quizás un ejemplo gráfico. Estábamos en un panel con el CEO de Ikea en la COP. Entonces, nada, pues hicimos el presupuesto carbono, nos dio que la única forma de bajar nuestras emisiones, porque ya hicimos todo, es reciclar y reparar muebles. Entonces tenemos que hacer repuestos, enviar los repuestos. Yo le pregunto, ¿y eso es negocio? No tengo idea, pero segundo, seguro vamos a hacer negocio. Y eso poco lo dice. Estrategia, datos, y el negocio va a ir. Si son empresas que piensan, tienen gente, al final, el negocio va a venir. ¿Por qué? Porque en el fondo de alguna forma, pero la seguridad que dijo, seguro vamos a hacer negocio. Por el momento no da, por ningún lado. Entonces, poco robustecer estrategia, datos, y al final las empresas van a lograr, porque hay un rol, y un poco tomar la emergencia hasta ahí. Y Chile tiene un rol de piloto, de ejemplo, y este, que podemos jugar, o sea, tenemos que creernos el cuento también. Joaquín, ¿quieres agregar? Es ejemplo. Aquí. Cerquita. Es ejemplo. No, perdona. Pero bien cerquita. Aquí hemos hablado mucho de la primera, de la E, básicamente por tu presencia. Hay otros foros donde se habla de la ESE. Acá hemos hablado poco de la ESE. Hay una cosa que me gustó mucho en la presentación, que fue la importancia de la G, la gran G. Y eso, yo creo que es lo más importante. Cuando los gobiernos corporativos, cuando los directorios no funcionan, los tratos no funcionan. O sea, aquí el orden de los factores altera el producto. Y a mí me tocó, cuando era inversionista, trabajar en el tema de meterle director independiente a los directores. Cosa que a muchos dueños de empresas les cargó. Y después lo han ido aceptando. Y yo creo que ha sido un buen trabajo porque los directores que nosotros elegíamos, ellos después los contrataban ellos. Pero creo que ese trabajo de ir mejorando los directorios de la empresa y un trabajo que tienen que hacer los inversionistas, es fundamental. Segundo lugar, yo leí el contagio. Y creo que también importante es la educación. Hace poco me tocó concurrir en un evento corporativo, hacer una comida muy agradable, y de repente se para alguien y me dice que les quiero pedir que por favor midan su huella de carbono a la salida, etcétera. Y dije, ¿qué tiene que ver esto, esta comida, no hay nadie fumando, con medir la huella de carbono? Y al lado mío hay una señora de relaciones públicas que me dice, esto es educación. Y eso entendí que es importante, ir educando no solo a todas las ramas dentro de la empresa. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, Cristina, ¿te parece que tenemos apertura, va a ser mucho más estudios porque yo creo que aquí, verdad, hay muchos espacios, María Paz, Ricardo, Claudio, Joaquín, muchísimas gracias. Creo que se abren un montón de conversaciones, lo importante es que ustedes se lleven este estudio y hagamos las transformaciones, no solo las conversaciones, sino que pasemos a la acción. Así que muchas gracias por acompañarnos, a todos los que están en sus casas, en sus oficinas y en los que están presentes. Gracias. 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 Gracias.